Música Antes de seguir con el orden del día, queremos saludar a las personas que se encuentran en el palco izquierdo en razón del homenaje a la colonia escolar de vacaciones número 85, doctor Emilio Oribe de la ciudad de Piriépolis el 70 aniversario, Miriam Rodríguez, directora de la colonia escolar, Jaime Ester, del Covisión de Dirección de Arquitectura Rosario Lema, subdirectora, Rita Costa, inspectora de Maldonado, Ana Celia Lepeda, inspectora de Maldonado y Mónica Cartagena, inspectora departamental y a las que se encuentran en el palco derecho, Alicia Concentino, inspectora general región 2 Zuri Uribarri, inspectora de zona, Graciela Odela, inspectora regionalizada Miriam Callanón, inspectora técnica y Gabela Verdi, representación del consejero Cachiani En consideración del asunto que figura, entonces, en tercer lugar, la orden del día 70 aniversario de la colonia escolar de vacaciones número 85, doctor Emilio Oribe de la ciudad de Piriépolis exposición del representante nacional Felipe Carvalho por el término de 20 minutos tiene la palabra el diputado Felipe Carvalho Gracias, presidente Antes de comenzar a a definir o a plantear, en definitiva cuál es nuestra opinión sobre el papel que ha jugado en el transcurso de todos estos años la colonia escolar de Piriépolis queremos situar, digamos el local donde viene desarrollando esta actividad educativa durante el transcurso de estos 70 años nosotros, señor presidente quisiéramos compartir Gracias, señor presidente Presidente, queríamos compartir algunas imágenes a los efectos de que también conjunto de nuestros colegas y todos quienes están participando de este homenaje puedan tener una idea clara de cuál es el trabajo que se realiza en ese lugar decíamos el local donde funciona donde funciona la colonia escolar fue el primer hotel de Piriépolis un hotel que se construyó por allá por el año 1905 y fue el primer hotel turístico de la costa oeste fue diseñado por el arquitecto Alfredo Jones Brown y obviamente que contaba digamos con todo el confort y el lujo de la época el hotel este hotel fue adquirido por el estado en un remate judicial el 25 de enero de 1942 junto con el argentino hotel y en esos el 15 de enero de 1946 el estado también adquiere los muebles y útiles que alajaban el hotel y a partir del 9 de febrero de este año comienza a funcionar como colonia escolar a partir del impulso del consejero de primaria del doctor Emilio Oribe quien presenta un proyecto solicitando este emblemático espacio ubicado en un punto geográfico incomparable de una belleza indescriptible para ser utilizado por todos los niños del país en los años 70 a partir del abandono y deterioro del edificio de la colonia y como iniciativa y movilización de los maestros con diversas organizaciones civiles del baniario se crea una comisión especial pro apertura de la colonia que pudiera resolver los arreglos y el mantenimiento del ex hotel lo que posibilitó su reapertura desde esos años hasta hoy la colonia recibe por año a más de 3.000 niños y niñas de todo el país inclusive de los lugares más alejados del Uruguay dándole la oportunidad de vivir la experiencia de salir de su entorno y en muchos casos descubrir por primera vez en su vida el mar hoy se sigue manteniendo ese espíritu ese mismo espíritu con la mirada en el desarrollo integral del niño en sintonía con los principios rectores del CEIP expresan la necesidad de lograr siempre una mayor y mejor distribución de las oportunidades atendiendo a los principios de equidad y calidad contribuyendo al desarrollo integral del ser humano posibilitando que cada individuo sea agente de la realización de su propio de su proyecto perdón de su proyecto de persona de la actualidad la gestión en la colonia escolar tiene como protagonista en su método pedagógico a los niños y niñas estos son quienes junto a los docentes construyen un proceso de calidad en el aprendizaje con un formato diferente de aula expandida enseñando en el momento y en el lugar enriquecido con los saberes de cada uno se ha transformado además en un museo vivo pues sus mesas la silla las camas los muebles antiguos y los espacios cargados de historia tienen vida al ser parte cotidiana de las jornadas escolares allí convive lo más rico de la historia con el presente en la colonia se fomenta una identidad colectiva se difunde en normas se conforman nuevos modelos con valores éticos que los alumnos apropian se promueve un clima de aula empático y colaborativo que propicia el intercambio interactivo formativo entre alumnos y maestros dando a conocer la historia y la riqueza cultural de cada lugar que visita la colonia y de la historia particular de este centro los niños y niñas visitan la playa donde realizan propuestas de educación física modelado en la arena o juegos de integración se brindan clases abiertas en los puertos de los ingleses fuente de Venus cerro de San Antonio parque de la cascada cerro del toro realizan viajes a punta del este punta colorada playa grande o concurren a talleres de títeres y canto dictado por profesores especializados y sobre todo señor presidente comparten cuentan sobre el lugar donde viven su escuela su barrio encuentran coincidencias y diferencias frente al relato del otro y en esos días transcurridos nace la amistad y un gran sentido de pertenencia con ese lugar que los recibe de brazos abiertos se enseña y aprenden habilidades para la vida en base al respeto la tolerancia la solidaridad la integridad la equidad la adaptación al cambio y resistencia a las influencias sociales negativas aquí no importa aquí no importa solamente el tú que sabes sino que importa sobre todo sobre todo el tú que sientes se les brinda a los niños y niñas sea cual sea su condición un espacio de integración donde aprender hábitos de convivencia de conducta y de autoestima y despertar en ellos el deseo de conocer reflexionar así como transformarlos en seres críticos reflexivos como lo señala alineamiento de las políticas educativas es así que la colonia se convierte en un centro de socialización donde el educando se encuentra con sus pares y allí reforzará o modificará sus actitudes y compartamientos adquiridos teniendo como eje temático la formación en valores por medio del desarrollo de lo lúdico lo artístico la sexualidad que se constituye como eje clave para el desarrollo y el proceso de organización de la identidad de las personas ¿cuántos legisladores han pasado por esta colonia cuando fueron niños y niñas? miles de niños y niñas hoy profesionales obreros empleados tienen marcada como un gran como una gran experiencia de vida su pasaje por ello y todos los recuerdos evocan el aprendizaje humano vivido y un gran cariño por esta institución recatamos algunas de las palabras de las tantas escritas inspiradas en el sentido como si fuera un niño quisiera aprisionar el tiempo en el puño del alma esparcirlo en la palma de la mano llevarlo para que sea otro compañero que me cuente los días alegres las noches sin sueño que me recuerde que me mienta también para poder seguir siendo uno solo en tu pared existiendo esta palabra la decía el maestro Javier Dos Santos de la escuela número uno de Río Negro o la del eterno alumno Rubén Sosa que concurriera a la colonia en el año 1952 y recorre parte de estos 70 años como visitante asido como testimonio de vivencia ante los niños y hoy nos dice como no voy a querer a Firiápolis como no voy a amar y siempre recordar esta amorosa casa que es gran parte de mi humilde vida muchos han regresado y la experiencia les ha motivado a siempre aspirar a conocer otros lugares otras culturas paisajes diferentes plantando así la semilla de una de las industrias que más le brinda al país el turismo los niños son potenciales turistas del futuro pues este centro genera un sentimiento tan fuerte en aquellos que lo visitan que se transforman en los visitantes del futuro es por esto que la colonia está en un permanente intercambio y apoyo con APROTUR y Sociedad Fomento de Turismo es además un centro que de su inicio fue sede de encuentros pedagógicos nacionales e internacionales que hoy día abre sus puertas a eventos departamentales nacionales e internacionales siendo lugar de encuentro de Opetraite transformándolo en biodiesel presentando y aprobando con la comuna de Maldonado el proyecto Clipertón recorriendo el mundo con el objetivo de despertar la conciencia medioambiental alberga museos como el de la biodiversidad marina el arqueológico del grupo Paz el de historia con la sala medioambientada en los años en que funcionaba el hotel donde se cide vajilla y vestimenta de la época también un museo tecnológico en el que se encuentran máquinas como mimeógrafos y otras que hoy ya no se utilizan y desde el año 1993 la colonia ha sido nombrada parte de nuestro patrimonio nacional el edificio que abarca en total unos 4200 metros cuadrados de construcción mantiene las mismas funciones que en su origen y posterior reapertura en 1970 aún con serios problemas edilicios el análisis de la problemática constructiva que han encarado la ANEP plantea que la recuperación aún es posible el camino a seguir es por etapa pero de seguir pasando el tiempo el edificio será irrecuperable el año pasado con esfuerzo y gran compromiso desde la ANEP se han iniciado algunas reparaciones de las más urgentes y existe la voluntad e iniciativa en la búsqueda de alianzas que se puedan concretar para no solo lograr la reaccion del edificio sino garantizar su mantenimiento este homenaje que hoy realizamos pretende sobre todas las cosas reconocer el valor simbólico el valor histórico el valor social que ha mantenido la institución a lo largo de los 70 años reconocer la labor y el compromiso que han demostrado los docentes los funcionarios y ciudadanos que han luchado por mantener en funcionamiento la colonia a 70 años de labor docente de recibir y acoger a niños y niñas de todo el país en nombre de su primera directora la maestra Josefa Arrion y de su actual directora la maestra Miriam Rodríguez queremos agradecer profundamente y homenajear a todos quienes hicieron posible este recorrido a los niños y niñas hoy hombres y mujeres de este país a sus funcionarios docentes y no docentes a las autoridades departamentales y nacionales de todos los ámbitos y a los ciudadanos que siempre han apoyado es de es de todos ellos los logros que permitieron que aún hoy en la colonia continúe en pie albergando tres mil niños al año que se maravillan ante su majestuosidad y descubren con admiración de este estuario seguro que luego de compartir esa experiencia estos niños van a regresar a ese lugar por todo lo que aquí hemos relatado es inevitable que también querramos apelar a todas las autoridades y a la comunidad en general a enfocar nuestro esfuerzo conjunto en el objetivo de recuperar esta obra de iglesia educativa ya que es de vital importancia en el marco de ayudar al desarrollo de las potencialidades de los niños a través de una experiencia que les marcará positivamente el resto de su vida debemos contribuir todos los actores en busca en buscar y en contribuir las iniciativas que dentro de un margen de viabilidad económica puedan sostener esta gran obra social y educativa porque como dice la frase las escuelas de un país son su porvenir en miniatura por eso que entendíamos más que importante señor presidente traer este tema recito de esta cámara a lo respecto de monajear a nuestro entender una obra y un trabajo social como dijéramos hace un momento de suma importancia que ha marcado a la vida de muchos de miles y miles de niños a lo largo del transcurso de estos 70 años gracias presidente gracias por ver el video gracias por ver el video